Hola Luciana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, todo el país está naturalmente espantado con los números de la pobreza y de la indigencia del primer semestre. Se viene hablando desde las 4 de la tarde cuando se conocieron. Voy a agregar un número más, que es todavía más dramático y más desolador, que es el de los menores de 14 años. En Argentina el 66,1, casi 7 de cada 10 niños menores de 14 años son pobres. Y atención con este dato, el 27% son indigentes, o sea, ni siquiera alcanzan la canasta básica de alimentos. Es el primer semestre del gobierno de Javier Milei. ¿Qué tienen ustedes para decir de esto? Bueno, en el año 70, o sea, hace 54 años, la pobreza en la Argentina era del 5%. Algo se ha hecho mal durante todo este tiempo y claramente no se puede medir el primer semestre de gobierno con estos números de pobreza. Porque la pobreza se produce por, fundamentalmente, el populismo económico de la Argentina durante muchos años. No es gratuito tener una inflación permanente generada por subsidios del Estado en todos los órdenes, generada por emisión monetaria sin ningún sustento. Los índices de inflación que hemos vivido todo este tiempo, finalmente, tienen su consecuencia en la pobreza. A mí me parece que lo importante es plantearnos con toda claridad hacia dónde vamos. La inflación fue del 25% en diciembre, pero fue el mes pasado del 4% y esperemos que este mes empiece la cifra con 3% también. De modo que yo creo que estamos yendo en un camino donde seguramente cuando miremos el próximo semestre, porque la pobreza se mire por semestres, seguramente cuando midamos la pobreza del segundo semestre va a ser sensiblemente menor. Porque ya cuando uno compara primer trimestre con segundo trimestre, esta conformación del primer semestre que dio un mal resultado, pero si uno compara el segundo trimestre de este año con el primer trimestre, la pobreza decreció. Con lo cual nosotros estamos convencidos que ese camino va a seguir, porque claramente al bajar la inflación va a bajar la pobreza. De manera que la forma más importante de luchar contra la pobreza, hay varias formas, digamos, que está intentando o que está llevando adelante este gobierno y que está intentando que entienda, fundamentalmente, el conjunto de los argentinos, pero también aquellos que tienen la responsabilidad de poder invertir y generar trabajo. Nosotros pensamos que si se genera una situación de confianza y de reglas de juego claras en el país, claramente eso va a permitir generar inversiones y eso va a permitir generar más empleo. El problema de la Argentina es que al mismo tiempo que se ha incrementado la pobreza, no han aumentado los puestos de trabajo en el país, los puestos de trabajo formales. Sin embargo, han crecido el 36% los puestos de trabajo en el Estado durante el periodo anterior. O sea, no crecieron los trabajos formales y sí crecieron el 36% los trabajos en el Estado. Eso forma parte del déficit que ha tenido el Estado argentino, que fue financiado fundamentalmente con emisión monetaria. Ese es un diagnóstico general que es válido. Lo que pasa es que cuando uno ve estos números, hay dos datos que me parece que son muy relevantes. Uno es que hay más de 11 puntos adicionales a diciembre de 2023 que se sumaron. O sea, es gente que no era pobre y ahora es pobre. Entonces, uno puede decir, usted dice, bueno, los números van a ir mejor. Bueno, pero ¿qué le dice a esa gente? ¿Cómo hace para que esa gente vuelva? Esa gente no necesariamente tiene tiempo para esperar a que venga alguien a invertir. Y después algo todavía mucho más gravoso, que es lo que yo le decía recién. Si 3 de cada 10 chicos en Argentina no tienen para comer, eso no puede esperar un derrame. Yo entiendo que la estructura social de la Argentina no la creó el gobierno de Milley, sin duda. Pero que este semestre fue muy tremendo en términos sociales, en términos de cantidad de gente que perdió el acceso a la comida básica y en términos de cantidad de gente que pasó a ser pobre, que uno supone respuestas más urgentes. Bueno, obviamente el Estado ha dado respuestas a través de beneficios sociales, como lo anunció el presidente. El presidente dijo el 10 de diciembre que iba a ser un camino duro, porque iba a ser duro poner las cuentas de la Argentina en orden. Y también dijo que iba a asistir, con los recursos que tenía disponibles, a los sectores más necesitados. Y es lo que se ha hecho. Todas las prestaciones sociales para los sectores más pobres, como señalaba Luciana, se han incrementado muy por encima de la inflación. Ahora, obviamente la situación es grave, pero ¿por qué no hablamos de lo que pasó antes? Porque lo que estamos viviendo es consecuencia de algo. Le decía al principio que en el año 70 la pobreza era del 5%, o sea que no nos hacemos responsables de todo lo que pasó. Decimos, bueno, este semestre creció la pobreza. ¿Por qué creció? Porque estamos terminando con muchos subsidios en la economía, porque hemos terminado con la creación de moneda sin sustento. Y yo creo que todo eso ha generado esta situación de sinceramiento de la economía que realmente teníamos hasta aquí. Entonces, que no nos versen más. Yo he escuchado en estas horas muchos comentarios de aquellos que han sido responsables de la generación de esta pobreza en la Argentina. Y esto no es resultado del gobierno Millet. No, no, eso por supuesto. Es resultado de todos los gobiernos populistas que nos dieron. Pero entonces, digamos, lo que tenemos que explicar con claridad es por qué se produjo esto. ¿Por qué no crecieron los trabajos formales? ¿Por qué no hay confianza en la Argentina? ¿Por qué creció solamente el empleo público? ¿Por qué crecieron los subsidios solamente en las tarifas públicas? ¿Por qué se desfinanció? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos que encarar definitivamente una economía en serio y tratar los problemas en serio de la Argentina. La pobreza es uno. Nosotros sabemos cómo tratarlo y estamos seguros que así como bajamos la inflación, vamos a bajar la pobreza también. Pero seriamente, no falsamente, como se ha venido haciendo hasta ahora. La pobreza no se soluciona dando subsidios. No se soluciona. La pobreza se soluciona generando crecimiento, generando riqueza, generando inversión, generando trabajo. Y eso no se hace de un día para otro, Luciana. Eso lleva tiempo. Estamos tratando de llevarlo adelante y sabemos el momento duro que están viviendo el conjunto de los argentinos, que estamos viviendo todos los argentinos. Y esperamos que, estamos convencidos que lo vamos a superar, que este momento lo vamos a superar. Ahora, esto es simbólico, pero bueno, para la gente también por ahí puede haber sido difícil de digerir. ¿Usted comparte la imagen que se vio hoy, que era bueno, en el momento en que se estaba difundiendo un número tan triste para todos los argentinos y argentinas, la imagen del presidente siendo entrevistado por Susana Jiménez para un programa de televisión? Bueno, yo no creo que la fecha de la entrevista del presidente deba haber sido pactada. La verdad que no conozco, no soy yo quien fija la fecha de la entrevista del presidente. Supongo que habrá sido pactada con anterioridad a conocer que esto iba a ser publicado. Pero claramente el gobierno sabía y tenía claro que el índice de pobreza de este primer semestre iba a ser elevado por todas las consideraciones que estaba haciendo antes. Pero no quiero vincular una cosa con otra, porque en todo caso me parece que tiene que ver con lo circunstancial, con el fondo de la cuestión. Sí, es del orden de lo simbólico, pero fue como justo una casualidad... Y bueno, bueno... Que por eso le preguntaba su opinión. Bueno, así pasó, pero no me parece que tenga que ver una cosa con la otra. Me parece que esa fuera una entrevista que estaba pactada por un lado y la publicación del índice de la pobreza justo ha sido en ese momento. Está Manu Jove acá que le quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. A propósito de esto, del timing a veces para algunas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la gestión. Por ejemplo, hoy empezaban algunos a preguntarse respecto al acto del sábado, para que les damos una especie de relanzamiento o en realidad la formalización del armado del partido. La libertad avanza. ¿Cree que este momento es una buena ocasión, un buen momento? Algunos empezaban incluso a considerar que no. ¿Usted cree que es un buen momento para pensar casi en lo electoral con el lanzamiento del partido, con estos datos de pobreza y con otras cosas que están pasando hoy por hoy? No, de nuevo, a ver, yo creo que las circunstancias no fueron elegidas por eso, ¿no? Es decir, lo que está realizando el partido de la libertad avanza es un acto por la constitución nacional del partido, en Parque Lezama, donde fue el primer acto que tuvo el presidente de la república en el inicio de su carrera política, ¿no? Pero yo no le estoy dando la relevancia que a ustedes le dan, me parece que no. De vuelta, no uno una cosa con la otra, ¿no? La pregunta es si la gente lo puede tomar bien, digamos. Le parece que para la gente se habla mucho del timing en la política. Si le parece que está dentro de esa temperatura por ahí de la gente. Bueno, yo creo que habrá que escuchar qué es lo que dice el presidente, en todo caso, en ese acto, ¿no? Y me parece que la gente va a estar esperando el mensaje del presidente en ese acto, que no va a ser solamente el mensaje político de celebración, sino que se referirá a cómo está viendo él la Argentina y qué mira de la Argentina hacia adelante, ¿no? O sea, que también estará dando respuestas. No sé, yo no he visto la entrevista del presidente que hacía mención, Luciana, recién, pero supongo que también ahí habrá dado respuestas a algunas de las preocupaciones del momento de todos los argentinos. Y en la mesa política de la que usted forma parte, se viene reuniendo, de hecho, todos los martes en su despacho, en muchos casos, ¿estuvieron analizando algunos números de encuestas que, según entiendo, recibieron, por lo menos en algunos sectores del gobierno, que darían cuenta, digo, le pregunto en potencial porque usted sabrá confirmarlo, o no, ¿darían cuenta de una caída en la imagen del gobierno del propio presidente? No, yo, a ver, yo no vi ninguna encuesta en conjunto con el gobierno en una mesa política. Sí, he leído todas las publicaciones que se han hecho al respecto y los comentarios y los análisis que se han hecho en estos últimos días sobre una caída de la imagen del gobierno. Pero, yo digo, durante una gestión de gobierno siempre hay altas y hay bajas. De modo que no, a mí eso no me preocupa como una cosa esencial. Si los encuestadores, habría que ver también todo de las encuestas, ¿no? La verdad es que si hay algunos encuestadores que creen o que miden la imagen del presidente a la baja, bueno, habrá que ver cómo la miden en sus próximas mediciones o en los próximos meses. Habrá que ver también cuando termine finalmente de reducirse la inflación como es la aspiración del gobierno. Habrá que ver, porque también, digamos también las cosas que son buenas, ¿no? Porque cuando uno analiza el crecimiento de la actividad económica del mes de agosto con respecto a julio, hubo un crecimiento de casi el 2%, 1,7%. Con lo cual, uno empieza, uno como así, bueno, yo creo que uno empieza a ver todos los semáforos de actividad económica, digo, creciendo. Claro, por supuesto que venimos de pasar unos meses muy negativos, pero no nos olvidemos de dónde arrancamos, ¿no? Arrancamos en diciembre con el 25% de inflación. No me acuerdo cuánto fue la de noviembre, si no me equivoco había sido alrededor de 16, no me acuerdo exactamente cuánto. Pero, digo, venimos de esas inflaciones, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de una inflación muy alta todavía, pero que es del mes pasado del 4% y que esperemos, como decía hace un ratito, que este mes próximo sea del 3% y algo. Yo creo que podemos mirar, como siempre, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y entiendo que las cosas negativas que se dan a partir de estos números duros, muy duros, que se han publicado hoy sobre el nivel de pobreza en la Argentina y que la verdad es que los consideramos serios y no preocupantes porque estamos convencidos que van a ir a la baja, uno tiene que también... No, bueno, son muy preocupantes, más allá de que estén convencidos... Es lo que digo. No, no, claro. Es lo que digo. Y además, no se van a solucionar rápido aún sin si era magia, ¿no? Es la foto de una herida muy grande que tiene este país. Franco, el ciclo tenemos que... Sí. Dígame. Luciana. Sí. Digo, la pobreza se mide por semestre. Sí. Sí. Entonces, claramente, cuando veamos el número de diciembre, que lo veremos seguramente... En marzo. Un poco después de diciembre. En marzo, sí. Bueno, vamos a ver, seguramente vamos a ver que ha bajado, ¿no? Entonces, nos recordaremos de esto. Va a ser así y va a ser así porque claramente la inflación va a la baja y la inflación está absolutamente relacionada con la pobreza. Yo decía el otro día a un colega suyo que cuando estuvo acá el secretario de la OMC hizo el comentario que la política más importante contra la pobreza era la inflación, controlar la inflación. Perdón, no de la OMC, de la OCDE. Ah, ok. Sabía que me estaba equivocando. Estuvo el secretario general de la OCDE hace dos semanas aquí en la Argentina, yo estuve con él. Y él después hizo un comentario público en el que dijo esto, ¿no? La lucha contra la inflación es una política social. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que es preocupante, que es un momento duro. Pero también estamos convencidos en el gobierno que estamos utilizando los instrumentos adecuados para combatirla. Franco, sé que lo tenemos que librar, pero tengo tres temas que quiero que me lo respondan. No le digo por sí o por no porque son fáciles, pero lo más sintético que pueda. Aerolíneas Argentinas. El 16 de octubre, digamos, deja de tener gerente de operaciones y todo sigue ahí. ¿Qué va a pasar con la aerolínea? Porque más allá del proceso de privatización, esto difícilmente salga del Senado de la Nación, aún si tiene una aprobación en diputados. ¿Qué va a pasar con las aerolíneas? Bueno, si no tiene... Si se va el gerente de operaciones que está... Porque esto es una cuestión sindical, ¿no? O sea, primero el gerente de operaciones le dijo que renunciara en 30 días, después retiró la renuncia y después parece que el sindicato le dijo otra vez renuncie. Bueno, una cosa medio... Difusa. Una maniobra político-sindical, digamos, ¿no? No, no difusa, no, concreta, diría yo. Entonces, lo que digo es, claramente hay una maniobra del gremio para dejar sin gerente de operaciones aerolíneas de manera que no pueda volar. Bueno, si no puede volar, no volará Aerolíneas Argentinas y tendrán que volar otras compañías que hay en el mercado. Y la responsabilidad de los trabajadores de Aerolíneas que hayan generado esto y la dirigencia sindical de Aerolíneas que haya generado esto es dejar a muchos pasajeros sin vuelo y es responsabilidad de ellos. Pero hay posibilidad de un acuerdo antes de... Perfecto. Veto universitario, Franco. El miércoles hay una marcha muy importante, tiene un montón de adhesiones. Entiendo que la CGT también adhirió, usted se junta el lunes con la CGT. El veto sale, lo dijo el presidente. ¿Cuándo sale? Y el veto va... El presidente dijo que iba a vetar totalmente la ley. El día exacto del veto, no se lo puedo decir porque no lo conozco todavía, pero va a salir dentro de los plazos legales. Manu, una más. Sí, a propósito de la CGT, se lo preguntaba a Luciana recién, esta reunión del lunes. Esta semana en el Congreso se iba a empezar a tratar en comisión y eventualmente conseguir dictamen justamente la reforma sindical, aquella o muy parecida a aquella que había prometido mi ley en la apertura de sesiones el primero de marzo, con el fin de las reelecciones indefinidas, por ejemplo, en los sindicatos. ¿Es cierto que usted llamó a Martín Menem para, en todo caso de parte de la Libertad Avanza, posponer ese debate o las firmas de la Libertad Avanza en el dictamen? Yo no llamé a Martín Menem para eso, no, eso no es así. Lo que sí es cierto es que los tiempos de las políticas no nos lo va a marcar a nosotros la oposición que hace claramente su juego. Nosotros conversamos, la CGT me pidió una entrevista hoy, la voy a tener la semana que viene, y vamos a conversar sobre estos temas sobre los que ya hemos hablado en otras oportunidades. Pero también, Manu, nos critican cuando tomamos decisiones por nuestra cuenta, nos dicen que somos autoritarios. Nos critican cuando nos estamos a conversar y tratar de conseguir acuerdos. Entonces, digamos, no quiero decir el término que estoy pensando, pero la verdad, nosotros tratamos de hacer las políticas o llevar adelante las políticas seriamente. Vamos a conversar, yo me voy a juntar con la CGT, como acordamos, como lo he hecho en otras oportunidades, y vamos a conversar sobre algunos aspectos que ya hemos modificado a través de la reglamentación de la parte del capítulo laboral de la ley bases, que hemos hecho varias modificaciones, no modificaciones, sino reglamentaciones por decreto. Y seguramente vamos a hablar de estos temas que me planteaba recién Manu y que son preocupación de varios sectores de la política. Y ahora sí, la última, que lo tenemos que librar, está todo el país viviendo y asistiendo con mucha tristeza a lo que está pasando en Córdoba. Ustedes están trabajando junto al gobernador Char Yora, sobre todo desde su área. Pero la pregunta, el presidente hoy reposteó algo en redes acusando a militantes de la cámpora de ser los autores de estos incendios. Salió el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba diciendo que no hay ningún detenido que tenga una vinculación política con la cámpora. Vuelvo a la pregunta esa de si le parece bien que el presidente publique y opine sobre algo que finalmente no es cierto. No, no vi. Yo la verdad que no vi el retuiteo, lo acabo de escuchar recién, porque me lo comentaron. Ayer estuvimos con el presidente en Córdoba, estuvimos con el ministro de Seguridad, con el gobernador. Justo cuando estábamos reunidos, el gobernador y el ministro de Seguridad nos dijeron, en este momento acaban de detener a una persona con un bidón de combustible de nafta. No dijo de ninguna manera que era de ninguna agrupación política. Dijo que lo estaban investigando como había otras personas que estaban siendo investigadas. De modo que yo no puedo hablar de ninguna... Pero el presidente sí lo hizo. ...partidaria de nadie. No, el presidente, según entiendo, retuiteó algo que alguien había posteado en una red. Sí, sí. Pero no hizo él una acusación personal. De manera que no, tampoco podría hacerlo porque no es... Bueno, pero ponerlo en redes es un poco parecido. Bueno, como dice y ha dicho el presidente varias veces, él lo que hace es poner en redes lo que la gente opina muchas veces, porque considera que las redes son un mecanismo de una metodología de comunicación directa. Pero eso no quiere decir, él no juez, ni lleva adelante un proceso penal, así que no puede hacer un juicio sobre un tema que está siendo analizado en la justicia. Ahora, ¿qué es lo que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba tampoco puede hablar sobre una afiliación política? Porque eso está, supongo yo, en secreto del sumario y está siendo objeto de una investigación judicial. No, no, igual no hay secreto del sumario. Supongo que la justicia... No hay secreto del sumario. Supongo que... No lo sé. No lo sé. No, 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 pero no hay, no hay. No hay, no hay. Supongo que... Más allá de la... Si tiene una vinculación, no hay secreto del sumario. Bueno, no sé cómo es el proceso. Yo pensaba que los procesos penales en esta etapa de investigación tenían secreto. Pero bueno, pongámosle que no haya. De todas formas, la justicia, entiendo, no se ha expedido en este tema todavía. Franco, le agradecemos muchísimo. Por lo menos eso fue lo que nos dijo... Eso fue lo... Perdón, esto fue lo que nos dijo el gobernador... De la provincia y el ministro ayer, ¿no? Quintero, Juan Pablo Quintero. Con quien recorrimos la zona afectada, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Sabemos de nada, estar tratando de cuidarse un poco después de la internación que tuvo. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotras. No.